¿Podrías ayudarme un poquito? Faltan tres horas para que vengan Sí, pero quiero tener todo listo antes de que lleguen Uh, tranqui, estamos re a tiempo Vos no entendés, Alex hace un montón que no la pongo Necesito venderme bien, necesito causar una buena impresión Tranquilo, vos seguime a mí que la tengo reatada Por Tinder, soy el Messi del Levante Bueno, bueno, me relajo, pero no me quiero distraer mucho mirando la tele Pero este árbol está mal en paralelogramo ladrillado ¿Quién lo en paralelogramo ladrilló? Esteban y yo, los mejores en paralelogramo ladrilladores de la zona